Música 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 Que se llama Mejor Atención y Servicio Que ya tenemos en lo que es la Secretaría de Finanzas Si no mal recuerdo Desde el año 2003 implementado Obviamente cada año Va mejorando, se va Teniendo mejores resultados Unos de ellos son pues Desde el momento que tenemos instalaciones Que las han estado adecuando al personal A los usuarios Porque de repente ya no cabíamos Entonces también es eso, eso se obtuvo Con este programa, hemos obtenido Equipos que son más Nuevos, de mejor capacidad Y todo, pues obviamente para dar mejor Este, servicio a la ciudadanía Todo esto Nos lo ha brindado el programa Pero a cambio nosotros tenemos que demostrar Que hemos estado simplificando Procesos, disminuyendo los tiempos Luz de espera Tener la información A la vista del usuario Toda esa información La trabajamos Música Música Música